Despertan es las tres cores, Valencia, Riu, en la senda de les flors y a ver estiu, creo el correr en la chica ya, replegan es trastos... y pues empezamos a diseñar unos planos, todo ello llevó a sacar un presupuesto, estas fallas, sacamos todo del casal, nada más acabar fallas, y empezamos con la reforma. Así hasta el día de hoy, que ya está todo hecho. Simplemente agradecer a todos los que nos han ayudado, a constructores, fontaneros, etc. En especial a Pilar Ventosa, que sin ella todo esto no hubiera sido posible. Y nada, seguramente me deje más gente. Ahora, gracias a las autoridades y personalidades por venir, Falla Nonina de Chella, Falla Nonit Poc de Golbaite, nuestros amigos de la Falla de San Vicente Mártir de Valencia, que ahora nos harán entregado una placa antes de empezar con la inauguración del casal. Bueno, estamos en la inauguración de ese casal, ese nuevo casal que vamos a ver y que va a tener la Falla, el trampot, y aquí pues en ese obsequio que está haciendo la Falla San Vicente de Valencia. Con el acto inaugural, nuestra Fallera Mayor Rocío Aparicio y nuestra Fallera Mayor Infantil Verónica Torregrosa procederán al corte de la cinta inaugural y posteriormente nuestro párroco don Eduardo bendecirá las instalaciones. ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y+, JP! Gracias. Gracias. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, fuente y origen de todas las cosas, de quien viene en todos los bienes, esté con todos vosotros. Dios nos ha dado las fuerzas para que le sirvamos con alegría. Ayudemos a los hermanos y también seamos capaces de buscar el descanso y el lugar para nuestro cuerpo y el esparcimiento. Por tanto, Dios aprueba que dediquemos un tiempo al descanso del espíritu y a la diversión, que nos ayuda a mantener el equilibrio interior y a comportarnos fraternal y amistosamente como los demás. Oremos. Señor, te alabamos sin cesar porque todos nos dispones de modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y de honesta diversión para el reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, de tu clemencia, la bendición para este casal fallero, para que este lugar cumpla debidamente su misión, favorezca el ojo y la creatividad, el recreo del cuerpo y del espíritu y asegure un modo para que todos los que acudan aquí se enriquezcan mutuamente con el trato fraterno y la alegría y juntos te alaben con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios Padre, Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre este casal y sobre todos vosotros. Y esta es la bendición de este nuevo casal, de esta reforma que se ha hecho en el casal de la falla del trampot. Les dejamos con estas nuevas instalaciones que disfruten de este sitio, de esta bendición que nos ha hecho el Señor Párroco y de la falla, que ya dentro de poquito de nada tenemos la falla. Disfruten y enhorabuena a toda la falla del trampot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!